que piensa de los ángeles es bueno invocarlos bueno yo como ya he dicho varias veces no es que tengo problemas con los ángeles es que en la tradición es que yo sigo no hay ángeles como en la tradición católica entonces el angelito con la salita todo todo azulito rosado pues eso no es hay seres que te pueden ayudar en tu práctica son un tipo de seres hay otros pero hay uno y si tú lo quieres invocar lo puede hacer yo personalmente ni siquiera pero no te digo eso porque es como cuando tú tienes tiene la posibilidad de llegar directamente a la general y tú te vas con él con el sargento si ahora yo porque debo ir a pasar al de sargento intermediario cuando yo puedo ser amigo del general yo simplemente voy directamente al general entonces en la parte de la espiritualidad hay tú y tu padre cósmico ahora yo porque debo ir en todo su parte intermediaria invocarlo pues cuando tú tiene directamente la fuente entonces vaya la fuente que mucho más poderosa millones 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 de veces más poderosa entonces por eso digo no yo no ni siquiera le pierdo tiempo en eso simplemente voy directamente a la fuente eso es lo que yo te aconsejo de hacer